El PSOE se queja del estado del Parque Laguna del Moral. Izquierda Unida felicita a los trabajadores de FCC. La piscina municipal permanecerá abierta en septiembre. El mal estado en el que se encuentra el Parque Laguna del Moral ha sido de nuevo el centro de las críticas por parte del grupo municipal del PSOE, que ha salido a los medios para volver a poner en evidencia la falta de atención que desde su punto de vista el equipo de gobierno presta a este parque. Según declaraciones de los socialistas, hay más de 40 árboles secos en el parque y el lago se está vaciando, por lo que este grupo de la oposición ha querido llamar la atención de los responsables políticos para que actúen en este equipamiento que prácticamente desde el principio, cuando se inauguró a medias, ha suscitado críticas y quejas de los vecinos que incluso han colaborado con el riego de algunas zonas del parque. Ha sido la consejera del PSOE, Laura Almisas, la que ha señalado las ya conocidas deficiencias del Laguna del Moral, como la falta de servicios públicos o de iluminación, a la que se suma la falta de mantenimiento del lago, con unas consecuencias que no solo afectan a los vecinos, sino también al hábitat generado en torno a la charca. De hecho, la socialista ha informado de las plagas de insectos como consecuencia de la falta de agua del lago, de igual forma, de la falta de comida para los patos y aves del lago. Incluso, añade, se han contado más de 40 árboles secos por la falta de riego y de cuidado. Ante esta situación, tras los numerosos y desgraciados acontecimientos en distintos parques de la localidad y ante la falta de acción de la alcaldesa y su equipo, los socialistas hacen pública esta queja y piden medidas para evitar y prevenir mayores perjuicios para los vecinos de la localidad, indicó Laura Almisas. Tras la finalización de la huelga de basuras que concluía el pasado viernes 10 de agosto a las 3 de la tarde, este grupo ha querido enviar una carta de felicitación a los empleados de FCC, concesionario del Servicio de Limpieza en Rota, con el fin de hacer pública su posición ante este conflicto laboral y poner de manifiesto el respeto hacia la plantilla. La carta, enviada por Izquierda Unida a los empleados, felicita muy sinceramente al colectivo por vuestra acción de lucha sindical y los resultados obtenidos tras las duras negociaciones mantenidas el pasado viernes. En el mismo escrito se reconoce que los trabajadores han cedido en las negociaciones, aunque también lo ha hecho la empresa y, de otro modo, el mismo gobierno local, que barría para adentro, atentando contra vuestros intereses. El ejercicio de solidaridad, demostrado por los trabajadores de FCC, al no permitir un cambio en la jornada laboral que perjudicaría gravemente a casi una veintena de compañeros del fin de semana que podrían haber sido despedidos, se aceptaba en la primera propuesta de la empresa, ha sido destacado por los miembros del Consejo Político de Izquierda Unida. Habéis demostrado y defendido valores como la unión, el esfuerzo colectivo, el sacrificio personal, que hoy no se practica, apenas se ve. Habéis luchado con fuerza y sin violencia, con la razón y las palabras por delante. Habéis dado una gran lesión al pueblo de Rota y a la ciudadanía que nos visita. No habéis manchado ni las calles ni el nombre de nuestro pueblo turístico. Habéis extendido el valor de la dignidad como trabajadores en lucha por unos derechos sociales. La piscina municipal estará este año abierta durante la primera quincena de septiembre, a diferencia de lo que venía ocurriendo veranos anteriores, en los que los trabajadores de puesta a punto de este equipamiento deportivo se llevaban a cabo una vez terminado el verano, y en esta ocasión se harán durante las vacaciones de Navidad. De este modo se aprovecha la bajada de usuarios y de asistencia que se detecta en la piscina en la época navideña para ponerla a punto y se da respuesta a una de las sugerencias realizadas en esta línea por los usuarios de la empresa municipal Arensa, que se encarga de gestionar la instalación. Además, teniendo en cuenta la posibilidad de realizar ciertos trabajos de mantenimiento en las horas en las que la piscina está cerrada en verano, a lo largo de este mes la empresa municipal Arensa, que dirige la teniente de alcalde Montemayor Lainez, ya se han llevado a cabo labores de puesta a punto de la piscina, que se intensificará el fin de semana del 1 y 2 de septiembre, cuando la instalación estará cerrada al público, para retomar su actividad el mismo lunes 3 de septiembre, dejando atrás los cursos de verano y comenzando con los cursos y actividades previstas para el 2012-2013. Los trabajos se completarán con las actuaciones que puedan generar más molestias o llevar más tiempo que se desarrollarán coincidiendo con las vacaciones navideñas y que terminarán de poner a punto esta importante instalación deportiva de cara a la temporada de invierno. El bus del reciclaje visitará Chipiona el 7 de septiembre. Educación abre el plazo de solicitud de becas con los nuevos requisitos académicos. La última noche de Francisco Gallardo presentará su segunda edición el 17 de agosto en Chipiona. Bendecida la corona de salida de Nuestra Señora de la Soledad. El bus de reciclaje a través de la cual la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, junto con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, y con la colaboración de los sistemas integrados de gestión Ecoembes y Ecovidrio, fomenta la sensibilización con el reciclaje de los envases y la prevención en la generación de los residuos, visitará Chipiona la víspera de la Virgen de Regla, el 7 de septiembre. Desde la Junta se anima a los ciudadanos a conocer esta iniciativa, donde podrán participar en diferentes actividades de educación ambiental. Su objetivo es encaminar a hábitos que conlleven la mejora de la calidad en medio ambiente, como la reducción y el reciclaje de los residuos de envases, bajo la premisa de que el mejor residuo es aquel que no se genera. Las actividades del bus están dirigidas tanto a los vecinos de los distintos municipios, como a entidades, asociaciones, escuelas de verano y de adultos, organizaciones profesionales y empresas de los distintos ámbitos. Los participantes del bus del reciclaje recibirán una charla sobre la separación y la prevención en la generación de residuos de envases, y luego podrán participar en las actividades que se le ofrecen dentro del bus. Video informativo sobre la separación de residuos de envases y su reciclado, el uso de contenedores, juegos didácticos de ordenador, exposición de materiales reciclados y reutilizados, paneles informativos de los ciclos de los envases, castillo hinchable donde los participantes juegan al mismo tiempo que aprenden sobre la correcta separación de los envases. El recorrido del bus del reciclaje comprende todo el litoral andaluz. Desde que comenzó la ruta el 28 de junio y hasta el 22 de septiembre tiene previsto recorrer 61 municipios, incluidos los gaditanos. Toda la información relativa a esta actividad se puede consultar en momentoeco.com. La Delegación Municipal de Educación ha informado que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha abierto el plazo de solicitud de becas para el curso 2012-2013 para alumnos de estudios posobligatorios, estudios superiores no universitarios y universitarios con los nuevos requisitos académicos para acceder y mantener estas ayudas. Según publicó el martes el Boletín Oficial del Estado en dos resoluciones, una dedicada a las enseñanzas no universitarias y otra a las universitarias. Además, en el BOE se han publicado los nuevos precios de la UNED, la Universidad de Educación a Distancia, tanto de matrícula como de otras gestiones que entran en vigor este curso 2012-2013. La Última Noche de Francisco Gallardo Rodríguez, premio Ateneo de la Novela Histórica 2012 y el libro más vendido de la última Feria del Libro de Sevilla, según fuentes de editoriales y libreros, será presentado en Chipiona en un acto organizado por el Ateneo de la localidad. Será mañana viernes 17 de agosto. El libro ha sido ya presentado en Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela, Huelva, Oviedo y Bilbao, siendo Chipiona el lugar elegido para llevar a cabo la primera presentación tras lanzarse la segunda edición. En esta ocasión, el acto se realizará en el Castillo de Chipiona a las 10 de la noche, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. El acto será conducido por el director de la RTM de Chipiona, Cristóbal Ruiz, mientras que el libro será presentado por el profesor y periodista Juan Mellado. Se trata de la segunda novela del autor, tras el éxito del rock de la calle Feria, que también fue presentado en Chipiona, y La Última Noche es un libro sobre la medicina y la mujer en la España musulmana, editado por Algaida. Este autor sevillano del barrio de San Lorenzo, que asegura escribir porque no quiere olvidar lo que tiene en la memoria, se remonta a la mitad del siglo XII entre Sevilla y el norte de África. Sara, la protagonista, es una anciana que decide escribir las memorias de su juventud, momento durante el cual aplicó la medicina a las mujeres de Sevilla y Marraquet. En la novela aparecen personajes históricos como Averroes, a quien conoce la protagonista en su estudio sobre la medicina. El pasado martes 14 de agosto tuvo lugar el acto de bendición e imposición de la nueva corona de salida de Nuestra Señora de la Soledad, imagen titular de la Hermandad del Cristo de las Misericordias. La corona, que será utilizada para profesionar y para otros actos religiosos de especial importancia, ha sido realizada por el orfebre sevillano Manuel Osorio. El acto, que tuvo lugar en la Capilla del Cristo de las Misericordias, fue presidido por el párroco de Nuestra Señora de la O y director espiritual de la Hermandad, Farai José Ramón Martínez de Tobillas, y en él estuvieron presentes, además de la Junta de Gobierno, con el hermano mayor Juan Jiménez al frente, los delegados municipales de Cultura y Turismo, Davinia Valdés y Javier Díaz. El cuerpo de la Guardia Civil, en la persona del subteniente Guillermo Caña, también impuso a Nuestra Señora de la Soledad la medalla de su patrona, la Virgen del Pilar. Finalmente, el escritor algabeño Joaquín Mariano Bravo, que hace unos años realizó en el mismo lugar la exaltación a la saeta, dedicó unos versos a la imagen. Hay en Chipiona una Virgen, carverla de cerca, al tener de espejo la flor de su cara, más que de rezarle, más que de pedirle, a mí me dan ganas de piropear. ¿Quién es tal embrujo que está Chipiona, mi mujer más guapa? Pues vaya la gracia que tuvo en el parto, la abuela de Cristo, la señal santana. Mujer más bonita, ni más a la vida, ni mejor compuesta, ni con tanta gracia, ha nacido en Chipiona ni nace, porque ella, Soledad se llama. Soledad. La Nazarenita, la más dulce esposa de aquel patriarca, que hoy vive en las calles de este pueblo marinero, con muchos chipioneros prendidos el arma. Viene aquí su rosa, en una riante, que Chipiona le hizo el pornoche de plata, para que su nombre creciera entre ellos, y fuese en el mar la más soberana. Cada año, cuando llega el Viernes Santo, el reloj de este pueblo llorando se para, y la víctima de la soledad, va sacando prendas que guardan sus arcas, y ciñe, colona, lusteros y estrellas, y se ponen en el pecho sus mejores halajas, danzando por las emmeraldas, y le dan la gracia en el paso de palio, que es donde ella tiene su firme peana. Un río de claveles blancos, unas oraciones rezadas a sus plantas, y un volcán danzando sus fuegos de sole, llorando la pena que en esta capilla guarda. Cuando el sol se apaga sobre la cruz del mar, y la Virgen vuelve un poco cansada, se nota en sus labios que bordan la noche, con una sonrisa de hilos de plata. Y cuando está sola, cuando en el camino, clavís penitencia, la Virgen descansa, le dice a su hijo, secando sus lágrimas, con estos chipioneros por hijo, a mí no me duele, ni el puñal de tu cruz, clavado en el alma. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!